No me fío, no me fío Buenos días ciclistas, nuevo vídeo por aquí Hoy de nuevo con Xavi Tercera salida con él Vamos a ir a Reginars, una clásica Intentaré variar algún camino Para que sea diferente Y así pues nada, le enseño un caminito nuevo A Xavi Aquí es que siempre cuesta esta zona Bastante complicada Depende por donde elija 545 metros de nivel 12 kilómetros Xavi hoy está preparado, viene motivado, viene con barritas, con geles Así que no tendrá problema Vaya Más o menos creo que será unos 1100-1200 como mucho la salida Y bueno en principio En principio bien Xavi, yo creo que sí que lo aguantará Por otro lado aprovecho el vídeo de hoy para comentar el vídeo anterior del martes que lo subí el miércoles Que quedó bastante mal por un problema que tuve con el audio En lugar de seleccionar el modo viento seleccioné el modo estéreo Todas las charlas que hice las tuve que eliminar y dejar el vídeo así tal y como quedó En principio a mí tampoco me gusta un vídeo sin música y con ese tipo de edición que hice Y muchos de vosotros me lo hiciste y llegar vuestra opinión Y bueno me gusta porque compartimos lo mismo Así que nada, seguiré haciendo los vídeos como siempre Y sin hacer cambios raros Que luego pasa lo que pasa Pues nada, vamos a ver si seguimos con la ruta Y nada, vamos a seguir pedaleando Xavi, vámonos o qué? Venga, ánimo Vamos para allá Bueno aquí tenemos el Pow de Glass Un mítico en esta ruta Y nada, como no, había que visitarlo por supuesto Vamos a hacernos una foto, va A mí ya te cara Ya estoy viendo en el vídeo No quiero ir a ver No quiero caer 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 Ahí el cuero para atrás Madre mía Tantas piedritas Te van a echar el pedal ahí he pegado la biela me tengo que hastañazar la biela bueno zona bastante técnica en este tramo de la ruta y bueno como estamos haciendo parte de la ruta sin conocer porque no hemos pasado ninguno de los dos nos estamos llevando a alguna sorpresa que otra echa bien como lo ves bueno camino muy complicadillo que no estaría tan macheados pero así se está siendo más que sendero trialera se está convirtiendo en trialera de esta de h vamos a seguir bajando a ver si pronto contamos sendero y pista que es lo que nos gusta eso sí las vistas son espectaculares en la selva qué recuerdo me han venido a la cabeza tío con la piedra esta y el cabreo que llevaba ese día no soy capaz de acordarme de la ruta lo que son tantos años en bici tío y hay rutas que no he vuelto a hacerlas que aún así luego hay detalles como este de la piedra que te acuerdas y desde aquí estuve ya otra vez bajarse ya no como esta ruta pues por eso seguro eh tío es que me repatea bajarme de la bici un minuto vale un momento entre unas cosas y otras te bajas bastantes veces y le voy a decir a la gente si quieres salir por la montaña no encontrarte a nadie te voy a dar una ruta te voy a dar una ruta buena que no hay nadie bueno va a ver si ya mira aquí se ve algo de luz una ruta 1 y 2 3 2 3 4 3 4 6 5 5 6 6 bueno bueno zona al final de complicado a más complicado y la cosa se está poniendo negra esto ya parece una pista de esquí en color negro ya la cosa es muy complicada para nosotros nuestra técnica no es esto de aquí así que nada vamos a poner un poquito pie pie a suelo pie a tierra y nada no hay prisa si no hay prisa bueno 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 el track marca por ahí chavis pero sí sí esto esto es descenso ya no 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 Ya hemos llegado al punto de destino de la ruta que es rellenar. Vamos a ver si nos comemos la barrita. Y mucha tensión en la bajada. Una ruta que no recomiendo. Ya os lo digo a la gente que me soléis pedir la ruta. Esta ruta es poco ciclable. Más bien descenso. Y nada, lo dejo dicho. Esta ruta no la bajéis. O al menos si la bajáis con conocimiento de que vais a tener que ir andando durante mucho rato. A no ser que seáis un buen... ¿Cómo se dice el que hace el descenso? ¿Descenserista? No me sale, no me sale. Corta, corta, corta. La barrita 18 gramos de proteína, de chocolate, capuchino, 55 gramos de capuchino. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos a subir el segundo puerto de montaña de la ruta. Vamos ya un poquito tocado. El tema de la astralera, la verdad que nos ha pasado factura. Y bueno, ya queda poquito para acabar. Hay que hacer el último apretón. Y nada, Xavi va ya el pobre agonizando. Pero aguantando como un campeón. De eso se trata el tema. Ya lo tenemos, ya estamos arriba. Y nada, Xavi va ya. Se acabó, se acabó el vídeo por hoy. Se acaba la batería de la GoPro y la nuestra. Así que nada, despedimos el vídeo. Como siempre, un saludo y a seguir pedaleando. Xavi. Xavi no tiene palabras. A disfrutar del camino, chicos. A disfrutar del camino. Gracias por ver el video.